La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en colaboración con la Consejería de Presidencia, estamos trabajando para analizar esa posible llegada de Pellets a la playa de Bolonia. Lo cierto es que solo han aparecido en la playa de Bolonia, hay una cantidad muy pequeña, tenemos monitorizado y estamos analizando no solo la costa de Cádiz, sino también la costa de Huelva. Hasta ahora no ha aparecido en ningún otro sitio y en función de cómo vayan discurriendo los acontecimientos, adoptaremos las mejores decisiones para salvaguardar los diferentes ecosistemas de nuestro litoral, por supuesto. Ahora la cantidad que ha aparecido es muy pequeña, muy pequeña y solo en la playa de Bolonia. Ahora mismo no hay activado ningún plan porque, como digo, la cantidad es muy pequeña y solo en una parte de la playa de Bolonia. Lo que hemos hecho ha sido, evidentemente, analizar cuál ha sido la situación en esa playa y monitorizar lo que está sucediendo en el resto de las playas de Cádiz y también en las playas de Huelva. Hasta ahora no ha aparecido en ningún otro sitio más, seguiremos vigilantes para tomarnos las mejores medidas en el caso de que sea necesario.